Como lo anticipamos aquí en Blue Radio, se confirma la suspensión contra el canciller Álvaro Leiva, pero se agregan dos hechos muy graves, uno en materia disciplinaria y otro que podría tener implicaciones penales por todo el escándalo de la suspensión de la licitación de pasaportes para la expedición de esos documentos. Caterina Vila. Ricardo, buenas tardes. Tres puntos importantes. El primero, el ente de control sostuvo que la decisión inicial fue adoptada legalmente y a esta conclusión llegó luego de analizar los hechos, las pruebas y la actuación procesal adelantada por la sala. Es decir, queda en firme la suspensión por tres meses contra el canciller Álvaro Leiva. Sí, señor, queda en firme. Asimismo, señaló que la procuradora Margarita Cabello no vulneró los derechos ni las garantías del disciplinable, en tanto, se limitó a anunciar que se formularon cargos sin que eso implique que se haya afectado la imparcialidad. ¿Y el tercero? El Ministerio Público ordenó la apertura de una nueva investigación disciplinaria contra Leiva Durán por el presunto desacato de la medida de suspensión provisional. Esto a pesar de que le fue debidamente notificada y la misma debió ser cumplida de manera inmediata. La sala disciplinaria de instrucción señaló que dentro de los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes. Y le agrego la petición que hace la Procuraduría a la Fiscalía para que determine si Álvaro Leiva cometió eventualmente algún delito vinculado con el proceso en el que suspendió de un plumazo la licitación para la expedición de pasaportes que estaba a puertas de ser adjudicada a Tomás Greg Ansons y que el presidente Petro no quería que se adjudicara a esa firma. Una cuatro dura respuesta de la JEP a los exintegrantes de la Secretaría de la República.